Se mueve la caravana Un equipo organizado, te da mejor resultado En tal palota la estilla, es un dicho muy mentado Su padre bien lo respalda Un hombre que es de palabras No digo nombres ni claves, porque el señor así manda En el cerro hay campamentos, y al cien andan los punteros Bien atentos a su radio, bien vigilan el terreno Tienen tres trocas bajando Y los plebes reportando Por el radio tiran clave y en caliente abren el paso Las patrullas empotradas, y el cincuento bien cargado Varios visten de civiles, otros de camoflaqueado Todos con pasamontañas Buenos cortos y armas largas Expertos en el combate, listos pa' pelear la plaza Un punto nos da el quintazo, que al frente retén de guacho Son más de diez militares, y otros cinco federales Y al mirar la caravana Sicarios de mata y paga Nomás pelaron los ojos, y aquí no ha pasado nada En un rancho allá en la sierra Se escucha tronar la banda Un cajito y catelay Y que no falte el bucanas En la pista una avioneta Se mira que aterrizaba Y un señor se baja de ella ¿Quién será? Yo no sé nada Dicen que es muy poderoso Y maneja varias plazas Tengo un buen viejo ¡Felmunda! Tene palo Tene palo Raca, taca, 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 pum, pum Que me dio frota, pum, racatum La palmelota, pum, pum Esto es una fiesta, pum, racatum Esto revienta Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando lo paso Suena, que suena, que suena, de mi correcta Lo bailan las rochas, también las chetas Raca, taca, 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 pum, pum, pum Cuando lo paso, se mueve loca Suena mi bajo, baila la rucha Boom, jip, boom, jip, jip, boom Suena la budo, de mi corneta Suenco un saxo, bailan las chicas Nenevalo Raca, 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 pum, pum Tiene frota, raca, pum, la palmelota Pum, pum, esto es una fiesta Pum, raca, pum, esto revienta Suena, que suena, que suena, que suena Suena, que suena, que suena, que suena, cuando no paso Suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que es correcta No bailan las ruchas, también las chicas Matthias, tatatatata, bum, bum, bum Cuando no paso, se mueven loca, suena mi bajo Bailan las ruchas Bum, jip, bum, jip, 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 boom Chora el agudo, ya que correta, soy tu que un saxo Baila en las chicas En el balón Chica, feta Saludos a todos los borrachos y a todos los mandilones Saludos igualmente compa Borrachos y mandilones ¿Quieres el chumetero? Oh, hi Me chis Perrilla Perrilla ¿Qué? Isaac, es el barter, ¿dónde estás? Bartender ¿Quieres la música aquí? Tienes que se siente ahí Hola, hola, déjame Híralo Slow motion para mí Slow motion para mí Slow motion para mí Entrevista a Jorge Pistola, güey A ver, Jorge Pistola es ¿Qué onda? Presente mi general ¿Cómo se siente ser nuevo artista del momento? Del mamerto Yo lo ando queriendo firmar pero pues Se aprieta el calzón Es que puedo ser que he de dos en negocio Al cien, que lo tomo aquí, de toda la familia Uno de los No, no cabe duda No cabe duda No cabe duda A ver, déjame el Teijin ¿Dónde está el Teijin? Teijin Ay, ya le cambió Teijin 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 No, 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 no. Oh, oh, oh. Aguanta, aguanta, aguanta. He's not paying attention. I'm just trying to test it. The seaway is very blue, bro. Trying to calm her down. Yeah, so like ever since that moment, I'm just like, it's crazy. Because how did I know to Google, you know? Like, who did I know to Google? Hey dudes, I fucking dream of seeing myself dead two times, you know, in a coffin. You can't because you're going to be dead. I saw myself dead, bro. And when you dream that? Yeah, somebody else is going to die. It's not you. But you dream it, y'all. No hay que juntar los pollos antes que nazcan. Así dijo un amigo. hit fiscal en like, Comes under the heat of emergency. No, 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 no. Ma-a-a-a-a. Pa-a-a-a-a-ah!! hay que arriesgarte... para que hacerse do lo menos. farmer знаков healthy. da-a-a-ah-a-a-ah … Y padre volante, las calles poco lo alcanzan Maestro para el cerebro, pónganse trucha Si hay casas, hasta ti te enredo La ley es más mal el fior, no me preocupo Yo le doy calé al doctor Más tumbas que en el patio, tal vez un día Las cosas se hacen mejor Palabras de un señor, de los poquitos Que no están en la prisión En las buenas, no en las malas Quiso un corrido de amigueros en su honor Claro que sí, ya por nombre, el técnico A lo compuesto de los amigueros de la sierra Avanzamos Más peretas Un canto ¿Cómo la trajeta de un lugar? ¿Por qué quieres decir el cuero? Verga ¿Quieres sentirlo? No, para qué llegue ¡Jajaja! Te voy a decir que pasó este video Mira, mira, mira que vende la v- Se dejara de cama Ahí estás en vivo ahí ¿Qué onda? Así es, aquí con los copa Sí, ahí con Martín, copa Sí, sí, sí ¿Lo ganamos hoy, no? Ah, ya, ahorita no tengo nadie Pero puedes poner la música en el baño Sí, sí, sí Puro al finarte de la música Como es tu parte del record Puro al finarte de la música Puro del record, pariente Y al finarte de la música La unión hace la fuerza Mi 45 con demorativa Pa' cada cinto Y con ganadores equipados Pa' el delirio Las cachas son blancas Supone que pa' buena suerte Gracias a Dios Me protege de la muerte Y porto un sombrero Porque sigo siendo Un ranchero Camisa pajada En mi compra de respeto Manda mafia responsable Con mucho talento La mano pa' la boca Con el pil pal enemigo No digo mi nombre Y solo mi clave Ahorita le digo Soy el chayón Hermano del güero quinto Acá en cada la cara Si no hay culiacán Si no lo guardadito Somos gente nueva Pistoleros del chafito Gobierno mexicano Y mato a mi hermano En el 2005 A un fantasma Porque sigue vivo Y tenga cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron del equipo Y sigo firme Con mi baño al genito Y ya me despido De toda mi gente Y al rato lo olvido El tiro arriba Porta mi cuatro o cinco Hay nomás señores Pa' que vayan y digan Ayayay Vamos a ver Mi mamá Vamos a la fila Saludos O real Quieres tu reo Y nos vamos Con el taladro de Martín Castillo Todos agarrando su parejita Todos en sus marcas Y dice Así Mira como baila Mira como lo menea Mira como lo perrea Mira como se endunguea Mira como baila Mira como lo menea Mira como lo perrea Mira como se endunguea Mira como baila Mira como lo menea Mira como lo perrea Mira como se endunguea Mira como baila Mira como lo menea Mira como lo perrea Mira como se endunguea Y esta es La delincuencia de Martín Castillo Ánimo Ples Mira cómo baila, mira cómo lo menea, mira cómo lo perrea, mira cómo se entundea ¿Quieres esa bomba? Dale más, dale más ¿Quieres el misil? Dale más, dale más ¿Quieres el torpedo? Dale más, dale más ¿Y los de Sonora? Dale más, dale más ¿Los de Sinaloa? Dale más, dale más ¿Y de Mexicali? Dale más, dale más Vamos a colocar un tía en los... Vamos nomás, si la agarramos Un saludo a la cámara Creo que va a ser una película A ver un saludo, don José Si usted ocupa una buena silla Vaya a Walmart, me la están regalando Yo quiero llevar a mi esposa para aquí ¿Qué más quieres que camina? Cómo hay una película Gracias.